Lo que no le dicen a la gente del dólar. Los caceroleros se quejan por el dólar, pero si pudieran informarse sobre el fondo de la cuestión, apuntarían su repiqueteo hacia los terroristas económicos. Claro, en Clarín y en La Nación no hablan de esto. El fin de semana leí un interesante artículo que quiero... Acá tengo... Miren, no sé si lo leyeron. Página 12, verde que te quiero verde. Un interesantísimo artículo de un economista argentino. Diario Página 12. Adelanto exclusivo. Verde que te quiero verde. Las seis corridas cambiarias contra CFK que implicaron la fuga de 60.676 millones de dólares y terminaron en las medidas de control sobre el movimiento de divisas. Las listas de los mayores compradores de dólares en la última corrida a nivel individual y por empresas. La lista. Las 20 principales personas que compraron dólares para atesoramiento. Monto en millones de dólares. Carvalho, Delfín, Jorge Ezequiel, 19,33. Olmedo, Alfredo Antonio, 15,84. Fra Vega, Raúl Arnaldo, 15,65. Vein, Miguel, Ricardo, 15,08. Salaber, Sebastián, 14,52. González, Keni, Martín, Eduardo, 14,48. Eskenazi, Sebastián, 13,58. Eskenazi, Enrique, 13,55. Brito, Jorge Horacio, 13,53. Castellanos, Bonillo, Juan, 13,19. Fra Vega, Liliana, Mónica, 12,89. Meta, Andrés Patricio, 12,84. Mariani Gustavo, 12,68. Correa Ávila, María Teresa del Carmen, 12,58. Maglaglin, José Alfredo, 12,37. Reborí, Olga María, 11,63. Marini, Omar Enrique, 11,38. Blackier, Carlos Pedro Tadeo, 11,21. Vagó Sebastián, 11,18. Quintana Mario Eugenio, 10,83. Cuando uno observa estas cifras y dice seis corridas, y entonces haces una evaluación de un primer gobierno, son 48 meses. 30 meses del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vivió situaciones de estrés cambiarios. Es de una dimensión pocas veces vistas en los gobiernos democráticos anteriores. Las 20 principales empresas privadas que compraron dólares para atesoramiento monto en millones de dólares. AES Argentina Generación SA 19,39. Volt Gaming SA 19,38. Fratelli Branca Destilerías SA 19,36. Siderar SAIC 19,36. Finning Soluciones Mineras SA 19,36. Tarjeta Naranja SA 19,36. Merrill Lynch Argentina SA 19,33. Santander Río Sociedad de Bolsa SA 19,33. Cerro Vanguardia SA 19,31. Autopistas del Sol SA 19,15. Bayer SA 19,14. AMX Argentina SA 19,12. La Plata Cogeneración SA 19,08. Liberty ART SA 19, Winterjall Energía SA 18,94. ARCOR SAIC 18,91. Wester Union Financial Service Argentina SRL 18,88. ABOT Laboratories Argentina SA 18,73. Emerson Argentina SA 18,44. Toda corrida, toda fuga de capitales, desde lo que fue los golpes de mercado de Alfonsín hasta lo que fue la caída de la Rúa, siempre busca el disciplinamiento del poder político. Y por consciente, debilitarlo. Apretarlo. Ha escrito un libro que lo quiero recomendar, Economía a Contramano, se llama, de Alfredo Zayat. Economía a Contramano, si estoy... Sí, sí, porque hay que... ¿Por qué Economía a Contramano? Porque esa contramano de lo que se viene haciendo en el mundo desde el consenso de Washington hasta ahora y que estalló en el año 2008 y que sigue realmente, bueno, implosionando en todas partes. Él también demuestra cómo se llevaron en corridas financieras y del dólar el 80% de la balanza comercial que tuvo la Argentina. Y cómo fue este gobierno, mi gobierno, que sufrió seis corridas bancarias, el único, o de dólar, el único gobierno que pese a esas corridas, ni devaluó, ni devaluó, ni se endeudó. ¡Gracias!